El Hospital Modular de la Caja de Seguro Social obtuvo certificación internacional por parte de la OPS y la OMS. El equipo médico de emergencia de la Caja de Seguro Social acaba de lograr su clasificación internacional como un equipo especializado que cumple con todos los estándares fundamentales. Nosotros como país estamos preparados para abordar una situación de desastre o de emergencia, ya sea nacional o para brindar ayuda internacional a nuestros países hermanos. Esto ha sido un esfuerzo compartido de nuestros recursos humanos, tanto médicos, enfermeras, técnicos de enfermería y técnicos de urgencias médicas y licenciados de urgencias médicas. Esta estructura cuenta con el equipamiento necesario en caso de registrarse emergencias como inundaciones, deslizamientos, sequías, sismos, lluvias intensas, entre otras. Todo momento hablaban ustedes del paciente. No ha habido otra cosa que se ha hablado, no se ha hablado nada de la caja, no se ha hablado nada de ustedes. Todo lo que decían era por y para el paciente. Son increíbles. Esa motivación hacia el paciente es lo que mueve la iniciativa.